Enrique Peña Nieto, el PRD y el presidente del Senado. Y hemos decidido hacer hoy un pronunciamiento muy claro sobre nuestro rechazo a los términos de esta visita y de esta cortesanía al presidente de la República. El Grupo del PAN mañana dividirá su presencia en dos lugares. Entonces, vamos a ir a Guerrero, donde debiera estar la izquierda e incluso el presidente de la República y estaremos en la sesión del Consejo General del INE, donde un bloque de consejeros del PRI pretende conformar a los órganos públicos locales electorales a modo de los intereses del grupo gobernante y particularmente del PRI. En este momento vamos a hacer un señalamiento muy claro en la tribuna del Senado de nuestra protesta, porque además de la cortesanía se ha impuesto la censura. Es un hecho ominoso que la izquierda mexicana a través de Barbosa propicie que un legislador sea censurado y acepte la censura y el veto del gobierno de Peña Nieto. Es un momento oscuro para la vida del país. No por mí, sino por lo que significa que el Senado le cuide los oídos al presidente de la República para que no escuche voces distintas, críticas o por lo menos puntos de vista diferentes. Es el colmo del servilismo. Bueno, si Peña Nieto tuviera algo de rubor, debiera meditar su presencia en el Senado en estas condiciones. No estará ninguno de los miembros de la bancada de la segunda fuerza política en el Congreso, la que por cierto lo ha acompañado en sus reformas, la que por cierto le ha dado en momentos importantes cooperación y colaboración. Pero rechazamos un modelo y un formato que lo único que hace es el lucimiento personal del presidente de la República. Yo he decidido someterme a la decisión del grupo. Planteamos venir e interpelar al presidente, formularle respetuosamente las preguntas que queremos hacerle. Tlatlaya, entre ellas, es fundamental que responda sobre el crecimiento de la ola de violencia en el país. Hay un crecimiento de la represión, del autoritarismo y el control político en México. Por eso no puede venir a hablar de federalismo. Así que esa es la decisión que hemos tomado y también hemos tomado otra muy importante decisión, rechazar la intentona de un bloque de consejeros priistas en el INE de conformar órganos electorales locales a modo de este partido. ¿Ningún gobernador del PAN vendrá a Moreno Valle? Es una decisión absoluta y exclusivamente del ámbito parlamentario y legislativo. Ni tendremos comunicación con gobernadores del PAN, ni condicionaremos a ninguno de ellos su presencia. No tenemos por qué dejarlos en libertad. Son libres para actuar en un acto de estos. Lo que nosotros no haremos es ser parte, ser comparsas del homenaje de Barbosa y del PRD a Peña Nieto. No vamos a ser partícipes de la utilización del Senado de la República para agradecerle a Peña que le dio la mesa directiva al PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el caso del INE, ¿cómo frenar este bloque que han armado un grupo de consejeros? Es vergonzoso. Acabo de darles a conocer al grupo parlamentario la prueba técnica de la conformación de ese bloque. La emisión del voto a favor de 86 propuestas en el mismo sentido de los cuatro consejeros electorales que fueron impulsados por el PRI, Enrique Andrade, Cristina Galindo, Marco Antonio Baños, Adriana Favela. Es muy preocupante lo que está sucediendo en el país, sumamente preocupante. ¿Cómo frenarlo? Dará el grupo parlamentario del PAN, dará el grupo parlamentario del PAN en un momento más, una conferencia de prensa. Senador, su visita a Guerrero también responde al asesinato del secretario general. No solamente del asesinato del secretario general, también responde a los hechos de violencia que se han producido en esa entidad y, por supuesto, a la desaparición de más de 50 personas en ese estado. Allá es donde debiera estar el PRD, no homenajeando a Peña Nieto. Deberían de tener poquita vergüenza, aunque sea en este momento. ¿Puede una fiscalía especializada? Pues no, es un acto de dignidad parlamentaria. Cada quien podrá darle las valoraciones que sea necesario. Lo que nosotros decimos es, si queremos que venga Peña, sí, que venga. Pero no queremos que Peña use también al Senado como un foro de lucimiento. Vean, ya, hombre, ya se están instalando ahí las pantallitas del teleprompter. El presidente, sin ese aparatito, no puede enfrentar un acto en el poder legislativo. ¿Y por qué no interpelarlo, senador? ¿Por qué se realiza esa propuesta? Pues porque la verdad de las cosas partimos de un análisis. Es el gran entramado mediático y comunicacional del que cuenta el presidente de la República, hasta para poder diluir un acto como ese. Es mejor nuestra ausencia, que es la protesta a un acto de cortesanía. Al contrario, ¿ustedes? Gracias. 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 Gracias.